hola qué tal cómo le va bienvenido a nuestro polideportivo como siempre desde ahora a los viernes antes estamos los jueves estamos con el nuestro polideportivo a través de nuestro canal 4 cooperativo para llevarle toda la información estaremos hablando de todo lo que dejó el vasque lo que se viene semifinal lo que sucedió a la semana pasada estaremos hablando de volle de los suki juegos a través del rural también del maxi el maxi vasque eso y mucho más y como ve por acá bien preparado porque mañana juega la argentina por supuesto mañana debuta la argentina ya arrancó el mundial tan esperado la semana que viene vamos a estar regalando este fútbol de jb y mire me vine con una también me regalar la camiseta tenemos unos juegos para la semana que viene la camiseta del fútbol argentina y como siempre se ha sumado agradecemos a guille y también a georgie tienda vans aquí en la pala frente a la plaza mire lo que es camperita ahora que se vino el frío espectacular adentro bien como me queda en la verdad como me pega el rojo y el negro la verdad que la verdad que queda lindo queda todo lindo conmigo pero bueno perdón que me agrande pero espectacular acaba de llegar todo desde buenos aires todo lo nuevo ahora para el día del padre podés quedar muy bien con una súper campera chalina o lo que necesité está ha llegado todo pasé esta mañana en tienda vans estaba guille desarmando todo acomodando todo desembolsando todo todo nuevo un precio increíble en tienda van en pleno centro de la para ahí está tienda vans en saludo grande para la gente de tienda vans bueno vamos a arrancar con la información del basque poca información esperando a las semifinales no se define lo que es inferiores también ya voy a contar un poquito bueno ante lo presenta jb de johnny miguel busso porque jb es mundial si mira jb de johnny miguel busso es mundial si jb es mundial llévate tu martini para ver a la selección argentina a un precio increíble a un precio increíble si a un precio increíble y de regalo te llevas un fútbol jb es mundial jb de johnny miguel busso sarmiento quinientos ochenta y uno la para tres cinco siete cinco cuarenta y nueve doce sesenta y uno sucursal en miramar teléfono tres cinco seis tres cuarenta y nueve treinta y tres treinta y cuatro jb jb es mundial jb de johnny miguel busso ingresen a la página en facebook de jb pongan me gusta compartan se va a estar regalando camisetas y fútbol y también otro regalo para el día del padre así que vayan anotándose en facebook vayan compartiendo nosotros la semana que viene estaremos regalando el fútbol y también la camiseta de jb de johnny miguel busso espectacular así que a estar a estar atento la semana que viene vamos a hacer algún juego con nuestros televidentes van a tener que llamar así que estar atento mañana para poder llevarse el fútbol o la camiseta de la selección argentina vamos a meternos de lleno vamos a ver un poquito un videíto de los chicos de u17 del centenario que se consagró campeón de hace 15 días en semana pasada no lo pudimos reproducir ahora sí lo vamos a pasar y esperando que después lo voy a contar vemos el festejo vemos el festejo de los chicos vemos el festejo la categoría u17 del centenario de la puerta que se consagró campeón que se consagró campeón que se consagró campeón en un frío impresionante para festejar humo canto en los chicos de la categoría u17 se consagró campeón en u15 el campeón fue el atlético de santa rosa ahí vemos un poco el festejo de los chicos como de poca gente es un frío y una cosa que es que ellos se quedaron hasta el final cambiado esperando para poder festejar porque estaba el último partido de la de la fecha hay bueno ahí miramos un pasado un poquito el festejo en categoría u15 se consagró campeón el atlético de santa rosa falta definir qué va a pasar en categoría u13 que verano debe traer dos partidos y muchos partidos atrasados lo que es en formativa todo indica viene invicto el esportivo grano en categoría u13 va a ser el campeón tendrá que jugar por un momento se hablaba que si va a jugar este semana no se jugó el domingo el día del padre el miembro que viene feriado quizás puedan jugarse el jugarse el miércoles lo que es la u13 ganando el atlético aunque debe partidos todavía en el esportivo grano se va a consagrar campeón pero bueno hay que esperar cuando se van a jugar la fecha y también hay que va que va a pasar con en la categoría u19 que muchos equipos que deben muchos partidos así que hay que esperar que va a pasar todavía no se termina de completar los partidos estuvimos hablando algo con esto bueno esperando también en esto lo decía cuando van a poder jugar no se pone de acuerdo yo creo que va a empezar a tener que largar la liga a decir se va a jugar tal tal día y a jugar con los que tengan los muchachos porque hay que definir a esta altura ya se deben hasta haber tenido los campeones de las distintas categorías ahora los metemos lleno en primera ya está todo definido pero ya se pasó un partido para la semana que viene se viene las playoff la semifinal de primera división vamos a ver las tablas si te parece o las fotos que tenemos se va fotos vemos la foto estos son los equipos que llegaron a los playoff estos son los equipos que llegaron a la semifinal de la ligación de básquet de volei de básquet perdón vamos se va vamos con la foto usted ahí está atlético ahí está la foto atlético que julio un partido el centenario y contando su iba davia y el esportivo verano son los semifinalistas lo quedó afuera y la tenía quedó afuera el ateneo el día miércoles que pasó el último partido donde se definía quién terminaba segundo belgrano le ganó 74 68 en un suplementario al atlético de santa rosa quedó primero ya vamos a ver la placa de la tabla de posiciones como quedaron la tabla de posiciones recordemos que juega el primero con el cuarto del segundo con el tercero se vuelve a ver las caras otra vez el atlético con el esportivo belgrano vemos la placa posiciones vemos las posiciones eva como quedaron jugada completada la última fecha centenario quedó con 15 belgrano quedó con 13 pero le ganó dos partidos al atlético por eso quedó segundo atlético quedó con 13 ribadavia con 10 el ateneo quedó afuera con 9 puntos tenemos la otra plaquita que bueno donde les nombramos recién donde la semifinal playoff para este viernes centenario ribadavia estaremos en la cobertura en panorama deportivo en vivo y belgrano atlético en principio se va a jugar el próximo miércoles me decían o el viernes veremos a mí me viene pasar información que el miércoles porque atlético viaja a un torneo con un 19 así que vamos a ver cuando se juega ese partido vamos a ver cuando se juega ese partido esperando que pasa lo que pasa eso que cuando cambian de día un ejemplo una de las series se va a tres la otra se va a dos más este parate después de haber equipos van a estar más descansados que el otro le puede venir bien o no es complicado usted tiene que jugar los días ya designado lo que es los partidos vamos a ver qué pasa entonces espero que no se atrase aún más todo lo que es el vasque así que esta noche en vivo esta noche en vivo a partir de las 22 horas pasada 22 y 30 a través de facebook panorama deportivo van a poder ver la primera semifinal entre el centenario y en ribadavia van a estar completando la fecha de 19 se va a ir tardísimo y casi seguro se va a arrancar a las 11 de la noche así que aquellos que quieran ir a ver un poco de basque y la semana que viene vamos a ver si se juega el miércoles que es feriado o el viernes el primer partido entre el esportivo belgrano y el atlético primer partido aquí en la para y define el atlético si hay un tercer partido se define aquí en la para es al mejor de tres toda la información del basque así que estoy esperando que se pongan al día la categoría para ver quién será los campeones en u13 y en u19 son los que restan recordemos como les dije recién en u17 se consagró campeón el centenario y en u15 el atlético de santa rosa son los campeones veremos qué pasa con las ambas categorías y también qué pasa con la primera división recordemos la semana que viene tengo el fútbol acá donde tenemos jb acá tenemos jb tenés que anotarte en jb entra en facebook compartir la foto hay camisetas fútbol y otros regalos para el día del padre llegarte a jb que vas a encontrar el regalo que necesita para el día de papá vamos a pausa pausa primera pausa en nuestro polideportivo en regreso nos metemos de lleno con toda la información del bale local ah 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 Panadería Fredo de Baco Bertinotti, la esencia de ser distintos. La esencia de ser distintos. Pan, facturas, criollos, pan salvado, premisas, grisines saborizados, hojaldres, pan de hamburguesas, pan de viena. Para eventos especiales, tortas, muffin, pop cake, trufas, masas finas, bananitas dolcas, tartas frutales, galletas con chips de chocolate, galletas rellenas con chocolate, ojitos de buey. Panadería Fredo de Baco Bertinotti, celular 3575-154-02-241, pacobertinotti.gmail.com Facebook, Panadería Fredo, calle América 865 La Pará, Córdoba, Panadería Fredo, la esencia de ser distinto. La esencia de ser distinto. Grupo Noriega Somos una empresa pujante con más de 10 años de experiencia en el mercado del mueble. A través de este tiempo, nos hemos ido posicionando dentro de los fabricantes más reconocidos del sector mueblero y hoy, también, con la fabricación de nuestra amplia gama de puertas placas a nivel provincial, nacional y con proyección a países del Mercosur. Como empresa reconocida en el sector, tenemos un compromiso de innovación, diferenciación, diseño, calidad del servicio y desarrollo integral, tanto de la empresa como de nuestro personal. Nos caracterizamos por dos motivos, la de tener una visión de empresa que apuesta fuertemente al uso innovador de nuevas tecnologías y un capital humano de poca rotación y larga permanencia, que nos dan gran experiencia y habilidad para dar un excelente acabado a nuestro trabajo. 10 años o un sello de calidad e identidad. Grupo Noriega Amoblamientos Marcelo Noriega Centro Plac Fábrica de Puertas Placas Nuevamente de regreso a nuestro polideportivo, en este segundo bloque para hablar de volei, la información del volei, para hablar del esportivo belgrano, también para hablar de sociedad cultural. Pero antes la vamos a presentar, por supuesto. Se viene el Día del Padre y no puede faltar la torta sobre la mesa. Llegate a Fredo. En Fredo tenemos la mejor calidad en masa. Para el Día del Padre vas a quedar muy bien. Con Panadería Fredo de Paco Bertinotti. Sí, mirá. Panadería Fredo de Paco Bertinotti. La esencia de ser distintos. La esencia de ser distintos. Pan, facturas, criollos, pan salvado, premisas, grisines saborizados, hojaldres, pan de hamburguesas, pan de Viena. Para eventos especiales, tortas, muffin, pop cake, trufas, masas finas, bananitas dolcas, tartas frutales, galletas con chips de chocolate, galletas rellenas con chocolate, ojitos de buey. Panadería Fredo de Paco Bertinotti. Celular 3575-154-02-241. Pacobertinotti.com Facebook. Panadería Fredo. Calle América 865 La Para. Córdoba. Panadería Fredo. La esencia de ser distintos. La esencia de ser distintos. Panadería Fredo. Vas a encontrar las mejores masas, la mejor calidad. En torta de panadería del padre, no puede faltar una torta de panadería Fredo. Vamos a buscar fotos, yo les voy contando algunos de los resultados y donde estuvo participando el Esportivo Belgrano de La Para. Donde estuvo participando lo que es el mini voley y algunos de los resultados que se fueron jugando entre esta semana y la semana pasada. Foto en pantalla, yo les voy contando como le fue al Esportivo Belgrano. El Esportivo Belgrano en categoría sub-15 cayó 2-0 frente al Esportivo Balnearia, 19-25, 25-9. Bueno, ya podemos hablar de la mini voley. En sub-17 fue victoria del Esportivo Belgrano 2-0, 25-10, 25-13. En categoría sub-19 fue victoria del Esportivo Balnearia, 25-23 y 25-21 la victoria del Esportivo Balnearia y 25-17. Ahí estamos. El resultado y ahí vemos la foto del mini voley donde estuvieron participando la liga de Morterense en Esportivo Balnearia. En Esportivo Balnearia y también entre todas esas fotos también está la foto del voley masculino que logró una gran victoria 3-1 frente a Villa Fontana. El equipo masculino 25-20, 25-20, 18-25 y 25-21. Ahí está la foto de los chicos que siguen puntero en el torneo. Le ganaron a Villa Fontana en esta semana. Muy bien hasta ahora la gente del Esportivo Belgrano que estuvo moviéndose. Vamos ahí, pasamos a la información de Sociedad Cultural que también estuvo jugando con su distinta categoría. En categoría sub-15 frente al Ateneo de Santa Rosa fue 2-0 para el Ateneo. 18-25, 2-25 en categoría sub-17 fue victoria. La Victoria Cultural 2-1, 25-9, 25-19 y 15-11 la Victoria de Sociedad Cultural. En categoría sub-19 victoria también de Sociedad Cultural por 2-0, 25-16, 25-23. Vemos fotos, al término hicieron una merienda. Al término se juntaron, juntaron mesas, se juntaron con las chicas del Ateneo de Villa Santa Rosa y compartieron una merienda a la tarde, se jugó temprano a la siesta y después todos juntos tomaron un cafecito, agua. Vemos ahí un poquito de tortas que estuvieron disfrutando. Hicieron el tercer tiempo, como lo decimos nosotros. La verdad que pasó una linda jornada y aquí les mostramos un poquito la foto y los resultados que dejó el volei. Estamos esperando, bueno, que se vaya acomodando. Había una fecha un poquito atrasada, se van acomodando las tablas, por eso no las tenemos. ¿Por qué? Todavía faltan algunos partidos, se van actualizando. A medida que se van actualizando, nosotros la vamos trayendo y la vamos pasándole. Hasta ahora no tenemos tablas de posiciones actualizadas, todavía quedan algunas fechas, algunos partidos que ya se han jugado, por eso no les traemos todas las tablas de posiciones. Vamos a buscar otra pausa en nuestro polideportivo. En el regreso nos metemos de lleno lo que dejó el Suki Bay. A través de los Suki Juegos estuvimos en tránsito haciendo una cobertura y también en locución. Les vamos a traer algunas imágenes que nos enviaron la gente de la Muni de Tránsito. La verdad que fue una jornada brillante, se puso en marcha el Suki Bay. Nosotros estuvimos presentes, eso en el próximo bloque. Pausa. En óptica Valeria Anteojos encontrarás lo que necesitas para el cuidado de tu salud visual. Con la tecnología que tus ojos se merecen. Recibimos todas las mutuales como PAMI, APROS, AMICOS, SANCOR, Jerárquico Salud y mucho más. Tarjetas hasta en 12 cuotas. Y en nuestra sección de joyería verás las últimas novedades en plata y acero. Visítanos. Visítanos. En Rivadavia 906, La Para. Y consulta por los días que atiende el oculista. Porque en óptica Valeria Anteojos, ver mejor es posible. El armario de los peques tiene nueva dirección. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local. Un local exclusivo para niños. Donde podrás encontrar lo que más te guste. Todo para bebés y niños. Ropita, accesorios y muchas cosas más. Recibimos todas las tarjetas. Débito y crédito. Y también Tarjeta Amiga Plus. Este mes de marzo festejamos nuestros tres años. Y queremos festejarlo con vos. Encontranos en Boulevard Sarmiento. A pasitos de la rotunda de la Virgencita Acceso Este La Para. El armario de los peques. Un lugar para vos. JB de Johnny Miguel Buso es mundial. Sí, JB es mundial. Llévate tu Smart TV para ver a la selección argentina. A un precio increíble. A un precio increíble. Sí, a un precio increíble. Y de regalo, te llevas un fútbol. JB es mundial. JB de Johnny Miguel Buso. Sarmiento 581 La Para. 3-5-7-5-49-12-61. Sucursal en Miramar. Teléfono 3-5-6-3-49-33-34. JB es mundial. Grupo Noriega. Somos una empresa pujante con más de 10 años de experiencia en el mercado del mueble. A través de este tiempo, nos hemos ido posicionando dentro de los fabricantes más reconocidos del sector mueblero. Y hoy, también, con la fabricación de nuestra amplia gama de puertas placas, a nivel provincial, nacional y con proyección a países del Mercosur. Como empresa reconocida en el sector, tenemos un compromiso de innovación, diferenciación, diseño, calidad del servicio y desarrollo integral, tanto de la empresa como de nuestro personal. Nos caracterizamos por dos motivos, la de tener una visión de empresa que apuesta fuertemente al uso innovador de nuevas tecnologías y un capital humano de poca rotación y larga permanencia, que nos dan gran experiencia y habilidad para dar un excelente acabado a nuestro trabajo. 10 años o un sello de calidad e identidad. Grupo Noriega. Amoblamientos Marcelo Noriega. Centro Plac. Fábrica de puertas placas. Música Música Ahí estamos de regreso, estamos acomodando bien poquito, estamos practicando para hacer unos jueguitos, eh. Me voy a animar a hacer algunos juegos, no quiero pasar vergüenza en cámara. Hasta ahora he hecho unos dos, vamos mejorando, ya para el último bloque. Por lo menos tengo que hacer cinco o seis, algunos jueguitos, no sé qué dicen ustedes, eh. No sé si vamos a hacer algunos juguitos. Está un poco incómodo con el pantalón, ya era un poquito duro yo, así que vamos a hacer algunos juegos. La semana que viene, atento, la semana que viene vamos a regalar el fútbol de JB y la camiseta de Argentina también para la semana que viene. Estaremos regalando, ya vamos a habilitar algunas líneas la semana que viene. Vamos a ver un juego, van a tener que llamar para adivinar, si adivinan es tan seguro, para llevarse el fútbol o llevarse la camiseta de la selección argentina. No, la campera no. Si me pregunta la campera de Vans, de Tienda Vans, no. Seguramente Tienda Vans se va a jugar con algún regalo para la próxima semana. En la próxima semana seguramente vamos a sumar algunos regalitos para regalarle a todos nuestros televidentes que nos sigue día a día. Recuerda, el viernes a partir del mediodía, no se despegue de la pantalla porque hasta ahora tenemos dos regalos y pueden sumarse más regalos. Así que el viernes y animarse a llamar aquí al canal. Vamos a tener una línea para que ustedes nos puedan llamar y jugar con nosotros. Así que estar atento para la semana que viene, el próximo viernes, porque el miércoles es feriado. Nos vamos a tener el programa de Panorama. Pasamos todo para el Polideportivo, donde va a haber fútbol. Recordemos que la semana que viene, el miércoles, ya que aprovecho y hablamos de fútbol, va a jugar Sociedad Cultural el 24, 14 y 16, 24 de Arroyito. A las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde, el día miércoles es feriado. Y recordemos que el próximo miércoles también va a haber fútbol infantil en cancha deportiva Belgrano. Se va a jugar la fecha número 11 de la zona noroeste. Así que el próximo miércoles es feriado. No vamos a tener el programa, pero vamos a estar en las canchas. Y el viernes vamos a tener lo que deje Sociedad Cultural, lo que deje la Inferiores, el Esportivo Belgrano, también Sociedad Cultural, todo lo que deje la zona noroeste. Bueno, el fin de semana pasado nosotros estuvimos en tránsito. Estuvimos en tránsito haciendo una cobertura y locución también de lo que es Suki Baila. Se corrió la primera fecha del ciclismo y nosotros estuvimos presentes. Pero antes tenemos a Valeria Antiojo, porque Óptica Valeria Antiojo, por supuesto, tenés que ir a Óptica Valeria Antiojo. Tenemos el regalo para el Día del Padre, unos relojs espectaculares, para el Día del Padre, para quedar bien. Y tenés que cuidarte la vista. Así que llegaste a Óptica Valeria Antiojo. Yo ya me anoté, porque tengo que cambiar los lentes. El 19 viene el hostalmólogo y... ¿Cómo se dice? Hostalmólogo. ¿Así? ¿Así es Silvia? Se me fue Silvia. Hostalmólogo, así. Ahí está. Viene el próximo martes. Así que anotate ahí con Gisela para sacar turno. Yo ya me anoté, así que tenés que cuidar tu vista. Óptica Valeria Antiojo, mirá. En Óptica Valeria Antiojos, encontrarás lo que necesitas para el cuidado de tu salud visual. Con la tecnología que tus ojos se merecen. Recibimos todas las mutuales, como PAMI, APROS, AMICOS, SANCOR, Jerárquico Salud y mucho más. Tarjetas hasta en 12 cuotas. Y en nuestra sección de joyería, verás las últimas novedades en plata y acero. Visítanos, visítanos en Rivadavia 906, La Para. Y consulta por los días que atiende el oculista. Porque en Óptica Valeria Antiojos, ver mejor es posible. Exactamente, ver mejor es posible. Y nosotros, la semana que viene ya vamos a ver mejor. Vamos a cambiar hasta el lente. ¿Usted sí le va a cambiar los lentes o se va a hacer ver la vista nomás? Por primera vez se va a hacer los anteojos en Óptica Valeria. Así que espero que nos haga un descuento. Bueno, nos haga un descuento. Así que el 19 viene, el 19 a anotarse. Nosotros ya estamos anotados. Tenés que cuidar tu vista porque es muy importante. Vemos el resumen y el compacto que nos enviaron de la Municipalidad de Tránsito. Así se vivió el Suki Bay la primera fecha. Y estuvimos haciendo cobertura, estuvimos haciendo locución. Siempre el panorama deportivo está en todos lados. Cruzamos de departamento y nos fuimos para Tránsito. Y esto fue lo que se vivió el domingo pasado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué está? ¿Se nos va? ¿Se nos va? ¿Buscamos la pausa, Seba? Yo voy practicando acá. ¿Qué? ¿Qué? Para ver a la selección argentina a un precio increíble, a un precio increíble, sí, a un precio increíble. Y de regalo, te llevas un fútbol. JB es mundial. JB de Johnny Miguel Buso, Sarmiento 581, La Para, 3575-491261. Sucursal en Miramar, teléfono 3563-493334. JB, JB es mundial. El armario de los peques. El armario de los peques tiene nueva dirección. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local, un local exclusivo para niños, donde podrás encontrar lo que más te guste. Todo para bebés y niños, ropita, accesorios y muchas cosas más. Recibimos todas las tarjetas, débito y crédito y también Tarjeta Amiga Plus. Este mes de marzo, festejamos nuestros tres años y queremos festejarlo con vos. Encontranos en Boulevard Sarmiento, a pasitos de la rotunda de la Virgencita Acceso Este La Para. El armario de los peques, un lugar para vos. En Óptica Valeria Anteojos encontrarás lo que necesitas para el cuidado de tu salud visual. Con la tecnología que tus ojos se merecen. Recibimos todas las mutuales, como PAMI, APROS, AMICOS, SANCOR, Jerárquico Salud y mucho más. Tarjetas hasta en 12 cuotas. Y en nuestra sección de joyería verás las últimas novedades en plata y acero. Visítanos, visitanos. En Rivadavia 906, La Para. Y consulta por los días que atiende el oculista. Porque en Óptica Valeria Anteojos, ver mejor es posible. Panadería Fredo de Paco Bertinotti. La esencia de ser distintos. La esencia de ser distintos. Pan, facturas, criollos, pan salvado, premisas, grisines saborizados, hojaldres, pan de hamburguesas, pan de Viena. Para eventos especiales, tortas, muffin, pop cake, trufas, masas finas, bananitas dolcas, tartas frutales, galletas con chips de chocolate, galletas rellenas con chocolate, ojitos de buey. Panadería Fredo de Paco Bertinotti. Celular, 3575-154-02-241. Paco Bertinotti arroba gmail punto com. Facebook, Panadería Fredo. Calle América 865, La Para. Córdoba, Panadería Fredo. La esencia de ser distinto. La esencia de ser distinto. Estuvimos probando a Juadito y no hay forma. Hice un par ahí, me voy a tener que dejar lo que probé. Bien silvia, un par de juegos. También hay Seba, que se sumó también a hacer algunos jueguitos. No sé Gaby, no sé, en el próximo bloque, a ver si cuando vayamos al corte, si se anima a hacer algún jueguito o no. Hicimos un jueguito acá en Coca-Cola, bien salió. Hicimos co y se cayó, pero bueno. Y a poquito... ¿Qué llamo el co? Coca, ¿cómo es? Ahí hicimos un par de jueguitos. La semana que viene estaremos haciendo regalo en nuestro programa. Ya pasamos los tres meses en nuestro... Bueno, en Palorama. Aquí llevamos nueve, nueve programas. Dos meses ya de polideportivo. Así que le vamos a regalar la pelota de JB. También tenemos la camiseta de Revolución Argentina. Mirá que linda la camiseta. Es espectacular la camiseta de Revolución Argentina. De JB, atrás dice JB. La verdad que está muy, pero muy linda. Hablamos en este bloque del Maxi Vázquez. Se jugó a la segunda fecha en Río Primero. Estuvimos haciendo la cobertura también el pasado sábado. En el club de Rivadavia en Río Primero. El Maxi Vázquez se estuvo jugando y dejó estos resultados. Instable de posiciones, Eva. Ponemos en pantalla el resultado. Tránsito cayó 44 a 81 con Villa Santa Rosa. La Puerta ganó 47 a 44 a Arroyito. Montecristo cayó 57 a 67 frente a Luque. Y fue transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Río Primero cayó 40 a 69 frente a Villa de Rosario. Quedó libre el equipo de Jesús María. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? Primero La Puerta con 4 puntos. Con 4, sí. Luque también con 4 puntos. Villa Santa Rosa también con 4. Montecristo con 3 puntos. Villa de Rosario también con 3 puntos. Con 2 puntos quedó Río primero. Y Tránsito con 1 a Arroyito. Y Jesús María suman solamente un punto. Lo que es el Maxi Vázquez. Vamos a meternos en lleno. Bueno, después hacemos una pausa, Seba. Pero vamos a ver el Mundial. Hacemos la pausa y ya nos despedimos. Nos queda una tantita más, si te parece, Seba. Se viene el Mundial. Ya arrancó el Mundial, mejor dicho. Y juega la Argentina el próximo sábado. Este sábado a las 10 de la mañana con Islandia. Ah, la foto, perdón. La foto del Maxi Vázquez. Estos son los equipos que estuvieron participando. Nos quedó Tránsito afuera, parece. Vamos con la foto. Yo quiero hacer jueguito. Por eso estoy ansioso. Quiero hacer juego. Vamos con la foto, Seba. Ahí está. Los chicos de la puerta, del Maxi Vázquez. Nos vemos a Villa Santa Rosa. Estuvimos jugando fútbol. Después llegamos. Vemos al equipo de Villa de Rosario. Y también de Río primero. Fue donde llegamos nosotros. Casi la mitad de... Y nos queda Arroyito. Nos quedaron dos equipos afuera. En lo que es en foto. Único medio presente. Haciendo todas las coberturas. Lo que es a través de los Suki Juegos. Vamos a buscar las mejores publicidades en este 2018 para este mundial. Estas fueron las publicidades que... En cada mundial siempre hay alguna publicidad que marca. A mí la que me marcó fue la de Quilme en el 2002. Era nuestro tiempo. Era nuestra historia. ¿Se acuerdan de esa? ¿A usted, Seba, qué le marcó? A ver algo, Silvia. ¿Qué publicidad? A ver, Silvia. A ver qué publicidad le marcó de los mundiales. Algo que me quedó mucho. Que era un... Recién aprendí a caminar en el 90. Me quedó mucho lo que es el... A mí el tema que más me gustó de los mundiales fue el de Mundial de Italia. Me ha quedado... Tenemos cantora ahí. Le ponemos un micrófono. Silvia está cantando ahí el tema. Bueno, nosotros le traemos las tres mejores publicidades en este mundial. Las compartimos con ustedes. Espero que les guste. Después nos van a decir si les gustó o no. Compartimos las publicidades palpitando lo que se viene. Argentina, Irlandia. Para este sábado nosotros compartimos. Le ponemos color de mundial. Ey, chicos. Esta es nuestra oportunidad. Sabemos lo que costó llegar hasta acá. Y sabemos que de acá en adelante todo va a ser mucho más difícil. Por eso tenemos que volver a dejar el corazón. Tenemos que poner lo que hay que poner. Tenemos que volver a creer en nosotros. Y más que nunca, tenemos que tener... 80 lucas. Y nos vamos a Rusia. Ojo. Sin entrada. Estamos en Rusia. Pedí un préstamo 7x6 de BBVA francés a 7 años y pagá solo 6. Sácalo online, seas o no cliente. BBVA francés. Creando oportunidades. Señor presidente de Rusia, nos hemos enterado de que su país no admite las manifestaciones de amor entre hombres. Pues estamos en problemas. Venimos de un lugar donde es común ver a un hombre llorar por otro hombre. Quizás a usted lo espante ver a un tipo agachado frente a otro. Pero para nosotros es normal. Tan normal como que se revuelquen por el pasto. Se paseen con los genitales en el cuello. Se tatúen una teta. O se desvelen por el sudor ajeno. Quizás para hombres duros como usted sean difíciles de entender algunos gestos de amor. Ni hablar de correr en bolas para abrazar al hombre de tus sueños. Pero le podemos asegurar que no hay nada más emocionante que ver a un hombre romperse todo por otros hombres. Y que no hay nada tan excitante como ver a un grupo de hombres saltar desnudos en un vestuario. Mucho más si uno está viendo a Dios como Dios lo trajo al mundo. Señor Putin, si para usted el amor entre hombres es una enfermedad, nosotros estamos muy enfermos. ¿Y sabe qué? Es contagioso. Entre los jugadores y los hinchas, tenemos un viejo contrato que dice así. Nosotros dejamos la vida y ellos alientan sin parar. Pero cuando hay dudas, hay que hablarlo de frente. ¿Qué pasa, muchachos? A veces parece que no quieren venir. En sus equipos hacen 30 goles y acá nada. Vamos, ¿qué más? Fui con la Coupé de Fuego hasta Río para alertar. Cuatro días tardé. Bueno, fuiste porque jugamos la final, ¿no? Tres finales perdimos. De verdad. Ahora, basta de memes, por favor. Son preciosos. Son agresivos, injustos. Les pedimos que pongan huevo. A veces les pedimos mucho más que eso. Les pedimos que nos alegren la vida, que nos curen de una gripe. A Dios les pedimos menos. Ya rompimos muchos contratos. No lo hagamos con este. Veámoslo juntos. Señores, yo dejo todo. Me voy a ver argentino. Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar y quieren salir campeón. Y lo llevan adentro como lo llevo yo. Bueno, ahí pasaban las mejores publicidades palpitando el Mundial de Rusia. Como siempre, Quilme destacándose en lo que es en publicidades. La verdad que es muy buena también la del Cabezón Ruggeri. La que más me gustó, me gustó también la de Teis Sport que generó polémica. Ahí en Rusia no le gustó mucho lo que hizo Teis Sport. Fue una de las publicidades. Después hay varias. Pero bueno, hay muchas por ahí que remarcan lo que fue pasando en la selección argentina. De perder tres finales. Bueno, se volvió a levantar. Así que la Argentina, la verdad con muchas ganas de verla nuevamente a nuestra selección argentina. Siempre es un placer poder verla a nuestra selección. Y mañana estará jugando frente a Irlandia a partir de las 10 de la mañana. Vamos a buscar última pausa cortita. Nos queda una tandita más. Yo voy a tratar, ahora voy a probar así el juguito. Espero no pasar vergüenza. Vamos a ver. Uno, dos. Y se me fue la pelota. A ver, espere. Espere que me baje. Ahí está. Ahí está. Vamos a buscar. A ver. Uno, dos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos al corte. Se me fue ese. Bueno, dice tres o cuatro. Vamos al último corte. Corte, corte. Pausa. JB de Johnny Miguel Buso es mundial. Sí, JB es mundial. Llévate tu Smart TV para ver a la selección argentina a un precio increíble. A un precio increíble. Sí, a un precio increíble. Y de regalo, te llevas un fútbol. JB es mundial. JB de Johnny Miguel Buso. Sarmiento 581 La Para 3575 49 1261 Sucursal en Miramar Teléfono 3563 49 33 34 JB es mundial. El armario de los peques tiene nueva dirección. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local. Un local exclusivo para niños donde podrás encontrar lo que más te guste. Todo para bebés y niños. Ropita, accesorios y muchas cosas más. Recibimos todas las tarjetas. Débito y crédito. Y también Tarjeta Amiga Plus. Este mes de marzo festejamos nuestros tres años y queremos festejarlo con vos. Encontranos en Boulevard Sarmiento a pasitos de la rotunda de la Virgencita Acceso Este La Para. El armario de los peques. Un lugar para vos. En Optica Valeria Anteojos encontrarás lo que necesitas para el cuidado de tu salud visual. Con la tecnología que tus ojos se merecen. Recibimos todas las mutuales como PAMI, APROS, AMICOS, SANCOR, Jerárquico Salud y mucho más. Tarjetas hasta en 12 cuotas. Y en nuestra sección de joyería verás las últimas novedades en plata y acero. Visítanos, visítanos en Rivadavia 906 La Para. Y consulta por los días que atiende el oculista. Porque en Optica Valeria Anteojos ver mejor es posible. Panadería Fredo de Paco Bertinotti La esencia de ser distintos. La esencia de ser distintos. Pan, facturas, criollos, pan salvado, premisas, grisines saborizados, hojaldres, pan de hamburguesas, pan de Viena. Para eventos especiales, tortas, muffin, pop cake, trufas, masas finas, bananitas dolcas, tartas frutales, galletas con chips de chocolate, galletas rellenas con chocolate, ojitos de buey, panadería Fredo de Paco Bertinotti, celular, 3575-154-02-241, pacobertinotti arroba gmail.com, Facebook, panadería Fredo, calle América 865 La Para, Córdoba, panadería Fredo, la esencia de ser distintos. La esencia de ser distintos. Último bloque de nuestro polideportivo, se nota porque el apodo de duro, se nota en los jueguitos, el pantalón que me ve muy apretado, la verdad que no hay forma, si le dicen que va a ser más jueguito que yo la semana que viene, o si se anima, la semana que viene regalamos esta pelota de JB y te vamos a regalar la camiseta. Antes que me olvide, estar todos invitados esta noche se enajó en Esportivo Belgrano, la verdad que para pasarla lindo y palpitar el partido de la selección argentina, pasarla linda en el Esportivo Belgrano, están todos preparando a los muchachos, así que en el Esportivo Belgrano una tarjeta accesible para pasarla muy bien, así que a todos los hinchas o no, no importa que sea sincha o no, tenés que ir a la cena esta noche en el Esportivo Belgrano, están todos invitados, me dijeron que también estarán tocando, habrá buena música también, la verdad que será algo muy lindo. Y mañana, sábado, festejando el Día del Padre y festejando la victoria seguramente de nuestra selección argentina, en Sociedad Cultural también habrá cena el día sábado a la noche, también a la tarjeta 200 pesos, accesible, están todos invitados esta noche al Esportivo Belgrano y mañana seguís festejando con la cena en Sociedad Cultural, así que están todos invitados, fin de semana vamos a entonces, esta noche Esportivo Belgrano a la cena con música, habrá un lindo espectáculo y el sábado por la noche en el Día del Padre Sociedad Cultural también nos invita en una linda cena, así que están todos invitados, agradecemos a gente de JB por supuesto por confiar en nosotros por este fútbol, por esta camiseta que vamos a regalar la semana que viene y por supuesto a Tienda Vans Tienda Vans mirá lo que es esto la campera de adentro espectacular muy buena podemos ir costadito bien abrigadita para ahora que se viene en la heladita en Tienda Vans en pleno centro de la para en frente de la plaza ahí en el barrio gordito vená ahí estamos nosotros en Tienda Vans le hacemos el chivo ahí al gordo también uno viene siempre y te pregunta ¿dónde queda la calle? y uno no sabe siempre dice ah no, hablado de tal de tal o no es así en los pueblos es así usted sabe ya que tal les cuento ¿viene alguien de afuera? ¿a quién agarran al Diego? tengo un imán ¿dónde queda tal? ayer me iba para Miramar venía una camiseta y dice ¿dónde queda el puente de la Argentina? y quedé pensando yo y es el puente de Río Titi bueno pero uno está acostumbrado en el primer momento uno viene distraído y dice ¿el puente de Titi? ¿o no? y justo venía un hombre y le dije ¿dónde queda? es el puente de Titi ah bueno uno se acostumbra por ahí o por ahí yo conozco gente lo conozco por apodo y no sé el apellido ni el nombre lo conozco por apodo pasa eso y yo a mí siempre me paran para preguntarme ¿a dónde vive uno? si es bueno a dónde puede ir o la verdad que tengo un imán para ir esas cosas ya que salió el tema entonces nos despedimos buen fin de semana para todos feliz día del padre para todos los papás que la pasen lindo buen viaje para nuestro editor para Seba que tendrá que viajar para Seba también gracias Silvia por el saludo también a todos los papás que la pasen lindo Seba tendrá que viajar para ver a su papá que se recupere pronto viajará muchas horas para el sur ¿a dónde es Seba? Trenquelauque bueno viajecito un poquito corto así que que la pasen lindo disfruten de aquellos que lo tienen aquellos que no lo tienen el fuerte abrazo seguramente del cielo estará iluminando buen fin de semana para todos no hay fútbol no hay fútbol no habrá inferiores de primera no pero nosotros estaremos el sábado en volei sí volei ¿dónde? en Alto de Chipión en la semifinal en la Liga Morterese fuimos contratados nosotros estamos ahí para seguir a Miramar que juega en la categoría su 17 frente a Alto de Chipión en el otro partido será el centro social de Brinkman frente a la Paquita a partir de las 2 de la tarde el sábado cobertura de Panorama Deportivo en Facebook van a poder ver todo lo que es la semifinal y final del volei de la Liga de Mortero final nos despedimos me voy a hacer un no jueguito la semana que viene regalamos el fútbol con la camiseta gracias Tienda Van chau chau buen fin de semana feliz día del padre para todos S.M.